El jefe finge su muerte para ver qué harían sus empleados, pero se llevó una gran sorpresa. Lo que recibimos es directamente proporcional a lo que damos. Muchas veces deseamos contar con una persona de confianza a las que podamos tener de nuestro lado, pero las relaciones humanas nunca han sido tan fáciles y para ser un buen jefe hay que ser un buen líder y aprender para poder enseñar lo valioso que es la gratitud. El día del aniversario número 25 de la empresa de Ignacio Miranda, él decidió hacer una fiesta para celebrar con todos sus empleados y les tenía preparada una buena sorpresa. Ignacio era el director de una compañía creadora de software. Había empezado desde cero, como todos los demás. Ignacio fue un joven muchacho acostumbrado a trabajar duro para conseguir lo que él quería. Además, debido a que su familia eran muy pobres, solo pudo terminar el bachillerato en un liceo público. Pero cuando quiso ingresar a la universidad, le fue casi imposible. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Tuvo que recurrir a la venta de caramelos en los autobuses. Algunas veces vendía empanadas, limpiaba casas, paseaba perros. Para Ignacio el trabajo no era denigrante de ninguna manera. Todo era en pro a cumplir sus sueños. Pero hubo algo que marcó a Ignacio, pues a lo largo de su vida había puesto su confianza en muchas personas que lo defraudaron. En una ocasión, cuando fabricó su propio carrito para vender sus cosas en la plaza, se hizo compañero de otro muchacho que parecía estar en su misma situación. Así que un día, mientras iba al baño, le pidió a su compañero que le cuidara su carrito mientras regresaba para seguir vendiendo juntos. Pero lo que no sabía Ignacio es que aquel muchacho estaba tratando su adicción y por eso parecía estar en la misma situación que él. Cuando regresó del baño, el pobre Ignacio se encontró con que el joven se había llevado toda su mercancía y hasta el carrito que había construido. Pero como siempre, se reponía y aprendía de sus errores. Siempre luchó muy duro hasta que pudo entrar a la universidad. Desde que salió de la universidad, estuvo yendo de trabajo en trabajo durante su juventud hasta que llegó a formar su propia empresa a los 40 años. Al principio no fue fácil. Ya que tuvo que levantar todo solo. Hasta que consiguió algunos inversores que tenían acciones en la empresa. Creó en Ignacio una actitud de ostracismo con sus negocios y activos. Sin embargo, sabía que necesitaba de buenos empleados que fuesen el motor de su empresa. Excelentes profesionales que ayudaran a reproducir sus sueños. Y así lo hizo durante 25 años. Se había dado la tarea de buscar los mejores trabajadores que pudiesen tener. Personas que le generaran confianza y a los que pudiese delegar las tareas correspondientes. Ignacio contaba ya con 65 años de edad. Durante esos 25 arduos años de carrera, Ignacio trabajó duro para hacerse con una gran empresa que era reconocida regionalmente. Pero parecía que le costaba mucho tener algún socio con el que contar. Ignacio era hombre solitario que solo confiaba en su familia y a pesar de eso sus hijos no estaban interesados en seguir sus pasos. Desde hace varios años, Ignacio había notado que algunos de sus empleados hablaban a sus espaldas, pues oía rumores de pasillos. Y es que aunque Ignacio no tuviese algún socio directo, sí tenía una secretaria que fue su primera empleada desde hace 25 años. Y al igual que aquella secretaria llamada María, habían otras cinco personas que eran las únicas que aún estaban en la empresa desde el inicio. Los demás se habían marchado a otros países o habían renunciado. Sin embargo, Ignacio no era un mal jefe. Al menos eso pensaba él. De vez en cuando sorprendía a sus empleados con alguna reunión para celebrar los altos números que alcanzaba la empresa y que se atribuían a todo el esfuerzo que se venía haciendo desde que se fundó. Su nombre era el único que era enaltecido. Ignacio quizás no notaba que la falta de gratitud hacía que sus trabajadores estuvieran descontentos. Sin embargo, muy en el fondo, Ignacio sabía lo mucho que se esforzaban sus empleados. Conocía muy cerca sus vidas y situaciones delicadas. Sabía que había una empleada cuya hija había nacido con una condición que no le permitía llevar una vida normal, sino que debía tener cuidado y monitoreo diariamente a toda hora. También sabía sobre el administrador de cuentas que su esposa había tenido una enfermedad hace ya varios meses y la estaba cuidando en casa. Ignacio supo del conserje que le faltaban sus comidas porque no tenía que comer. Ignacio averiguaba sobre sus empleados muy de cerca y les ayudaba, aunque de una manera indirecta. Hizo construir una cocina y un comedor para dar almuerzo a los trabajadores. Hizo generar un bono por enfermedad y un fideicomiso especial para familiares directos, pero jamás se dirigía a algún empleado en particular. Y aún así, trató de hacer que todos estuviesen a gusto. Aunque los hijos de Ignacio no querían seguir el mismo camino de su padre, ellos realmente sabían que la compañía de papá producía mucho dinero. Sería un desperdicio no manejar esa empresa, así que de vez en cuando sopesaban la idea. Iban a alguna que otra reunión para empaparse en el manejo de la compañía. Los empleados recordaban con cariño que a diferencia de su padre, ellos sí los tomaban en cuenta. Agradecían el trabajo duro que diariamente desempeñaban. Parecían que ellos entendían y sabían los modos de su padre y de alguna forma querían dar mérito a aquellos empleados. Parecían que era un asunto en el que la falta de sinceridad fue creando un ambiente de armonía muy frágil y uno que otro resentimiento. Fue por ese motivo que Ignacio decidió hacer una fiesta el día en que la empresa cumplía 25 años de haber sido fundada. Sería una fiesta muy especial en la que todos los empleados disfrutarían y celebrarían los grandes logros a los que estaban acostumbrados. Ignacio quería saber cuál era la verdadera versión que los empleados tenían de él y por eso les tenía una sorpresa. El día de la fiesta, todo transcurría con normalidad. Habían mesas con mucha comida, mesas con muchas bebidas y un ambiente muy amistoso con música relajante de fondo. Ignacio estaba sentado en medio de las mesas, de modo que pareciese que era el centro, el eje sobre el que giraba todo. Pero la realidad era otra. Los empleados estaban muy a gusto y al menos en eso no hubo fallas. Todos reían y hablaban. Tenían un momento de relajación fuera de las labores. Pero habían grupos de empleados amontonados en mesas diferentes. Cuando Ignacio trataba de encajar con ellos, no lo lograba. Lo ignoraban. Parecían que la única forma de que ellos oyeran a Ignacio es que él se los ordenara. En ocasiones Ignacio notaba como los empleados más alejados y sobre todo los más viejos hacían algún comentario y lo miraban de reojo. Ignacio sabía que muchos de ellos quizás no le tenían en muy buena estima. A pesar de eso, Ignacio caminaba acompañado de su secretaria a lo largo de las mesas y sonreía mientras veía a sus trabajadores pasando un buen momento. De pronto Ignacio tomó el micrófono que estaba dispuesto para anunciar los logros del año y aprovechó para llamar la atención de todos los presentes. Les pidió que por favor se acercaran al centro del salón, pues les daría una gran noticia, pero ninguno de ellos se esperaba lo que estaba por pasar. Muchos de ustedes me conocen desde que este sueño empezó a hacerse realidad. Han estado conmigo desde el inicio y han luchado para que esta empresa forme parte de ustedes y que sea su segunda casa. Pero también hay quienes se han sumado al sueño mientras esto ya estaba en marcha. Todos han trabajado duro y es necesario decir que es gracias a ustedes que esta empresa es lo que es hoy. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por dar todo de sí para que esto funcione. Quiero decirles hoy que el día es para y por ustedes. Se merecen todo esto y hoy les doy las gracias. Después de aquellas palabras, que aunque fueron muy breves, iban llenas de un gran sentimiento, les pidió a todos que por favor no le quitaran la vista de encima, pues iba a mostrarles algo increíble. Dejó el micrófono en la mesa con mucho cuidado, miró a todos lentamente y sonriendo con los ojos cerrados, se llevó la mano derecha a la parte izquierda de su pecho y luego la levantó dirigiendo un gesto hacia todos los que los miraban. Giró sobre sí, dándoles la espalda y empezó a caminar hacia el gran ventanal que estaba frente a él. Todos seguían mirando atentamente. Ignacio llegó al borde de la ventana y puso sus brazos sobre las barandas. Miró hacia abajo un instante, asomó su cabeza y su torso y se dejó caer. Fue algo terrible. Todos los presentes estaban conmocionados. La fiesta, que en un principio estaba llena de alegría y celebración, se había convertido en un campo de tragedia. Se escuchaban gritos en todo el salón. Nadie podía creer lo que habían visto. Las mujeres temblaban y se desplomaron de rodillas al piso. Los hombres dudaron un instante y lentamente se acercaron a la ventana. Sabían que les sería casi imposible ver el cuerpo, pues estaban en lo más alto del edificio. Al acercarse a mirar, era lo que se temían. No podían distinguir nada desde esa altura. Los minutos siguientes fueron infinitos para todos los presentes. Nadie sabía ni entendían lo que estaba pasando. Empezaron las preguntas. El terror comenzó a invadir el salón. No entendían por qué su jefe, el hombre que tanto amaba a su empresa, habría hecho algo así. Algunas personas se desmayaron por la impresión. Dejaron caer sus vasos al piso. Y aún se oían gritos. María, la secretaria de Ignacio, también estaba perpleja, incluso cuando se acercaron los otros cinco trabajadores que estaban desde la fundación de la empresa. Entre ellos, trataron de indagar en si existía un motivo por el que Ignacio hubiese hecho tal cosa. Comentaban que quizás no haya sido un excelente líder, pero no merecía un final así. De pronto entre ellos empezó a surgir la duda de que quizás el viejo estaba en bancarrota y no tenía manera de revertirlo. Así fue como los primeros trabajadores empezaron a cuestionar qué pasaría con sus trabajos y con sus ingresos. ¿Quién estaría al frente de todo para velar por sus intereses? Los comentarios no se hicieron esperar. Cada uno de los que estaban presentes tenían algo que decir desde sus adentros. Esto era lo que faltaba, que el viejo Ignacio nos hiciera esto. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto estará lleno de policías dentro de muy poco. Me pone de los nervios. Condenado viejo. ¿Por qué nos invitó a esta fiesta si esa era su intención? ¿Por qué nos metió en este lío? Ustedes no pueden hablar de esta manera. Ni siquiera saben las cosas por las que pudo haber estado pasando el señor Ignacio. Él era muy reservado incluso, hasta con su personal de confianza. No tienen respeto por la vida de una persona. Tal vez tengas razón, pero ese señor solo nos veía como instrumentos. ¿Acaso hizo algo por nosotros alguna vez? ¿Qué más esperabas recibir de alguien que no sabía comunicarse con las personas? ¿De alguien que ha estado solo desde el principio? ¿Qué más podías esperar? Ella tiene razón. ¿O es que creen que los beneficios que tienen salieron de la nada? Solo tenían que ver detrás de la decepción. El señor Ignacio no era una persona muy comunicativa, pero era una buena persona. Por supuesto que no merecía terminar de esa manera. A mí me importa un comino lo que ustedes digan. Nosotros tan solo esperábamos un gesto de agradecimiento. En seis años que llevo aquí jamás he recibido un gracias por tu esfuerzo. O un buen trabajo. Tan solo era esa necesidad de sentir que mis esfuerzos valían la pena. Fue de esa manera como el salón se dividió en opiniones diferentes que iban desde la defensa de Ignacio hasta el repudio de sus acciones. María, en función de secretaria, se acercó al centro del salón para anunciar una noticia. Todos intentaban acomodarse. Algunos ayudaban entre sí y trataban de reanimar a los que estaban desmayados. Hay algo que debo comunicarles, señores. Ya saben que soy muy directa y no andaré con rodeos. El señor Ignacio me hizo conocedora de sus intenciones. Yo sabía lo que iba a pasar hoy. Me hizo jurar que no intentaría detenerlo y que secundaría en todo momento sus decisiones. Y así lo hice. Con el corazón roto tengo que admitir que no tenía otra opción. Sin embargo, el señor Ignacio dejó un sobre con una carta que me pidió leerla a todos ustedes. Aquí está el motivo de lo que acabo de hacer y cuál es el paso a seguir. Y la carta dice así. Ya habrán visto lo que acabo de hacer y espero que puedan disculparme por este bochornoso espectáculo. Quería que aquellas personas que le daban vida a mi sueño fueran lo último que vieran mis ojos antes de partir. Ustedes no son culpables de nada de esto. Yo solo no sentía que lo que había logrado, al final, haya valido la pena. Ustedes merecen más esto que yo. Y es por eso que en esta carta dejaré el nombre del nuevo presidente de la empresa. Por favor, acéptenlo. Con respeto y cariño, su nombre es Antonieta Gutiérrez. Todos los presentes comenzaron a quejarse. Al menos los que esperaban y aspiraban a estar a cargo de la administración de la empresa. Sobre todo los trabajadores más antiguos. ¿Cómo es posible que eso sea justo? Nosotros que llevamos aquí desde la fundación de la empresa, tenemos más derecho de ocupar ese puesto. Y no esta recién llegada. Por favor, María, debe de haber algún error. Ya les dije que es la voluntad del señor Ignacio y no pienso desobedecerla. Además, puedes ver que tiene su firma y su sello. Todo esto es totalmente legal. No pensamos permitirlo. María, esto es una injusticia. Además, ese viejo acaba de morir. ¿Quién podría darle validez a ese papel? Seguramente había entrado en una etapa de escenilidad. Si no les parece, entonces hagan una votación para saber con quién cuentan ustedes. Y así lo hicieron. De las cinco personas que eran los trabajadores más antiguos, solo tres estaban en desacuerdo con el nuevo nombramiento de Antonieta, que para ellos no era más que una recién llegada. A los otros dos trabajadores les parecía una apuesta muy inteligente por parte de Ignacio, ya que Antonieta era una mujer que había demostrado ser muy capaz de solventar cualquier inconveniente que se produjera en la empresa a nivel de producción y a nivel administrativo. Los demás empleados estaban aún divididos. Estaban los que apoyaban cualquier decisión que proviniera de la voluntad de Ignacio y estaban los que les preocupaba más qué pasaría con ellos y su trabajo, pues muchos vivían de lo que ganaban en la empresa y además pensaban que, estando del lado de los trabajadores más antiguos, tendrían alguna oportunidad. En el intento de decidir qué sería lo que pasaría con el futuro de la empresa y, en su defecto, con el futuro económico de todos los presentes. Al final del día, habían optado por mayoría dejar a Antonieta en el puesto, a pesar de la negativa de muchos de los empleados. De un momento a otro, la reunión se tornó en un ambiente hostil en los que unos a otros se insultaban y se agredían verbalmente. No pensarás que esta recién llegada realmente va a ser un buen trabajo. Además, por algún lado, debe haber un documento que les dé autoridad a los hijos de Ignacio para respaldar esta decisión. Ustedes no han tomado en cuenta algo. Es muy raro que a ese viejo le haya dado por lanzarse del edificio. Seguramente esta mujer recién llegada metió sus manos para desorientarlo. ¿No lo crees, María? Cuidado con lo que dices. Esa es una acusación muy grave y te puedes meter en serios problemas. Además, ¿por qué ninguno de ustedes piensa en cómo se debe estar sintiendo a Antonieta? Por su parte, Antonieta estaba en shock. Aún se sentía impresionada y aterrada por lo que acababa de presenciar. Nunca antes en su vida había visto algo parecido. Y entre tanta conmoción, sólo podía preguntarse cómo es que todos los que estaban ahí presentes sólo tenían intereses por el dinero y parecían importarles muy poco lo que le pasó al señor Ignacio. Ella había llegado seis años antes a la empresa. El señor Ignacio la había conocido en una conferencia sobre productos tecnológicos. Antonieta era una joven de 34 años con mucho camino para fortalecer y aprender en su carrera. Pero era una joven vivaz y audaz, con mucho ímpetu, en sus maneras de afrontar las cosas y cuando Ignacio la vio, pensó que era justo el tipo de persona que necesitaba en su empresa. Desde entonces, él mismo se encargó de que ella tuviese una entrevista con la opción de ingresar a la empresa. Para entonces, la empresa ya era de renombre y una entrevista de trabajo era casi un lujo. Antonieta no podía creer que el propietario de dicha empresa haya sido quien personalmente le solicitara hacer una entrevista. Durante la entrevista, aquel día, Antonieta pudo notar que Ignacio era un hombre franco y muy solidario. Incluso, llegaba a ser un hombre tierno que amaba a sus hijos y quería darle todas las herramientas posibles. En aquella ocasión, le confesó que él necesitaba una persona en la que pudiese confiar ciegamente. Pues de la misma manera en que era muy solidario, era muy cuidadoso y sobre todo protector. Su empresa era su primer hijo, pero nunca imaginó que durante esos seis años vio en ella a esa persona de confianza que necesitaba y de pronto Antonieta se pronunció. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan que yo hice, pero están totalmente equivocados. Si estoy aquí ahora y si el señor Ignacio me reconoció, es porque me lo he ganado. Es porque jamás he dejado mis labores, aunque me sienta descontenta. Aquí todos somos adultos y si realmente amaran lo que hacen, ustedes podrían haber visto lo bondadoso que era el señor Ignacio. Él se encargó de darles todas las herramientas para que ustedes crecieran, pero no, ustedes querían la manera más fácil y así no se hacen las cosas, compañeros. Antonieta, sabes muy bien que no es justo que tú te encargues de la empresa cuando nosotros que tenemos 25 años aquí hemos dado todo para que este lugar esté donde esté hoy. ¿Crees que realmente es lo correcto? A mí no me importan los cargos, yo solo quiero trabajar, aprender, evolucionar, pero acepté el puesto que me había dado el señor Ignacio a pesar que era un puesto menor al que desempeñaba antes. Y en seis años he subido escalones en la empresa porque tengo dedicación y porque mi norte es aprender y darlo todo para que la empresa y todos nosotros sigamos teniendo trabajo. Y si tengo que ponerme al frente de esta empresa para cuidar el legado del hombre que me puso donde estoy, lo voy a hacer, aunque todos ustedes estén en contra. La gratitud es sin duda una de las cosas que mueve el mundo para bien. Nosotros a veces olvidamos el poder que tiene el decir una palabra tan pequeña como lo es decir gracias, pues las raíces de la paz y la armonía brotan de las semillas de la gratitud. Pero en ese momento ninguno de los presentes esperaban lo que estaban a punto de suceder. Era algo que marcaría sus mentes durante un largo tiempo. Cuando todos estaban en medio de la discusión, no se percataron que por la puerta de entrada al gran salón estaba entrando, totalmente impecable, el señor Ignacio, sin un rasguño y totalmente sano y salvo. Pensaron que se trataba de un fantasma, volvieron algunos gritos y desmayos, pero luego de un instante lo que reinaba en el salón era un silencio luctuoso. Todos miraban sorprendidos al señor Ignacio, no entendían nada de lo que había pasado. Ellos estaban seguros de que realmente había muerto, incluso escucharon los sonidos de las sirenas de la ambulancia, pero luego pensaron en que ninguno de ellos bajó del edificio para cerciorarse de que realmente estaba tirado en el pavimento. ¿Es que acaso temían que los ligaran a su muerte? Parece que les sorprende verme aquí frente a ustedes. ¿Cómo es posible? Exclamaron mucho, casi al mismo tiempo. Vimos cuando caíste por la ventana, no deberías estar aquí, ¿acaso eres un fantasma? Ignacio sonreía ante la mirada incrédula de sus empleados. Estoy aquí que es lo importante, y además escuché todo lo que ha pasado minutos después de mi muerte. Sabía que algo pasaba entre alguno de ustedes, y todo lo que escuché me ha quitado las dudas. ¿Quieren saber cómo es que estoy aquí frente a ustedes? Pues les recomiendo que se sienten. Esto fue algo que planeé junto con mi secretaria, María. Ha pasado un cuarto de siglo desde que ella ha estado sirviéndome como secretaria, pero lo que la mayoría no sabe es que María es mucho más que eso. Desde hace 19 años había notado una serie de irregularidades en el manejo del área de ensamble de los equipos. Tuve que tardar 10 años para darme cuenta de que María era una mujer en quien podía confiar. ¿Recuerdan el aniversario número 15? Hubo una fiesta parecida a esta. Ese día hubo un extraño apagón en la planta, y nuestro gerente de almacén había llegado tarde a la fiesta. No sé ustedes, pero a mí me pareció extraño. Desde entonces pedí a María que me ayudara. Sabía que ella no me defraudaría. Desde aquel día pedí a María que vigilara cada una de las tareas que cumplen dentro y fuera de la compañía, y la conclusión a la que llegué es algo que seguramente alguno de ustedes les sorprenderá escuchar. Habían cuatro personas que estaban robando el dinero de la empresa, y ni siquiera diré mi dinero, porque al robarme a mí se estaban robando ustedes mismos. Pero ya hablaremos de eso. Ninguno de los presentes pronunciaba ni una sola palabra. Sentían una mezcla de emociones entre miedo, intriga y desconcierto. Pero además de eso, también había notado que había muchas personas inconformes, a pesar de que he tratado de ayudarlos, en lo que más necesiten. Y también descubrí que muchos de ustedes necesitan ser reconocidos tanto laboral como personalmente, y por eso, por eso les pido una disculpa. Pero nada de esto explica cómo es que estoy aquí de pie. Pedí a María que hiciera todos los preparativos antes de que ustedes llegaran. Dejarme caer desde tan alto seguro hubiese sido una muerte segura. Pero contraté un equipo especial que iba a estar esperándome con colchones inflables varios pisos debajo de éste. Iba a hacer un colchón en cada piso hasta cubrir al menos seis pisos del edificio. Así fue como logré sobrevivir a la caída. Todo estaba planeado con mi muerte. Todo estaba planeado. Con mi muerte quería saber quién de ustedes estaba realmente conmigo y quién de ustedes podría significar un mal potencial para la empresa. Lo primero que noté fue que muchos de ustedes solo están interesados en el dinero. Cuando les abrí las puertas de mi empresa, les dije que si la empresa crecía, también lo harían ustedes. Yo más que nadie era quien estaba más interesado en que ustedes crecieran. No importaba si luego volaban y se iban buscando otros sueños siempre y cuando vieran a esta empresa como su hogar y como su escuela. Además de esto, terminé por cerciorarme quienes eran exactamente las cuatro personas que me estaban robando. Las primeras dos personas que se pronunciaron después de mi muerte, Juan Varela y Gustavo Fermín. Además, también ustedes dos. Ustedes han estado conmigo desde el inicio, al igual que María. ¿Por qué lo hicieron? Además, fueron las únicas de los viejos que estuvieron de acuerdo con que Antonieta fuese mi sucesora. ¿Acaso temían algo? María Castañeda y Mónica Valente, está de más decir que ustedes cuatro ya no trabajan más aquí. Están despedidos. En cuanto a los demás, agradezco a los que estaban de acuerdo con que Antonieta sea mi sucesora. Además, agradezco que me tengan en tan buena estima. Pero debo decir algo. Antonieta será mi sucesora. Es cierto. Pero no todavía. Aún tengo mucho que enseñarle y quiero que ustedes también aprendan de ella. Y con ella. Ahora, para los que guardan ese resentimiento por mi falta de gratitud, tengo que decirles que a partir de ahora las cosas van a cambiar. Y quiero decirles que les estoy infinitamente agradecido. Por favor, sigan desempeñando ese gran trabajo que llevan hasta ahora. En un futuro próximo, muchos de ustedes serán los gerentes de nuevos departamentos. Por favor, tengan paciencia. Después de su gran discurso, el señor Ignacio dio la vuelta y salió por donde había entrado. En el salón, todos quedaron incómodos y desconcentrados. No podían mirarse la cara el uno al otro mientras María los miraba desde el centro del salón. Luego de ese suceso, todos se marcharon con múltiples preguntas en su cabeza. Al día siguiente, cada uno volvió a trabajar. Todos, excepto los cuatro acusados a quien el señor Ignacio incluso pagó liquidación. En el trabajo se escuchaban solo las respiraciones de los empleados en cada uno de los puestos. No había ningún sonido de bullicio. Pero en cambio, todos tenían un fuerte ritmo de trabajo, parecían estar más animados, estaban dándolo todo por la empresa que era su segunda casa. Antes de la hora del almuerzo, Ignacio se tomó la labor de pasar por cada una de las áreas de trabajo de su empresa para felicitar a cada uno de sus trabajadores por la labor hecha en el día. Excelente trabajo, muchas gracias por el día de hoy. Y así Ignacio estuvo aplicando esa rutina durante meses con la intención de incentivar a su personal. Algunas veces Ignacio hacía pequeños regalos, al menos una vez cada dos meses, regalos como cremas para las damas y navajas de afeitar para los caballeros. Eran pequeños detalles, pero eran detalles que llegaban al corazón de su gente y los hacían sentir más confiados y a gusto con lo que hacían. María, la secretaria de Ignacio, dejó de monitorear a los empleados. Parecían que poco a poco las cosas iban tomando un buen cauce. En su lugar, María se dedicó de lleno a asistir a Ignacio, que algunas veces parecía bastante agotado. Para esos días, la presencia de los hijos de Ignacio empezó a hacerse más notoria. Acudían a la empresa casi a diario. Parecían que por fin los hijos estaban decididos a seguir con el legado de su padre y cumplir su sueño de convertir la empresa en un negocio que pasaría de generación en generación. Pero Antonieta aún no podía olvidar las palabras del señor Ignacio aquel día. Aún no será mi sucesora. Diariamente Antonieta pensaba en aquel día y las dudas que habían quedado en su memoria desde entonces. Ella resolvió acercarse hasta el señor Ignacio y hablar directamente con él. Vaya Antonieta, pensé que no ibas a venir nunca. Te he estado esperando. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no me lo dijo antes señor Ignacio? Tengo tantas dudas en mi cabeza. Yo estoy muy agradecida de que usted me haya dado esta oportunidad pero jamás intenté ser la presidenta de este lugar. Es demasiado. ¿De verdad tiene tanta fe puesta en mí? Vamos muchacha, tranquilízate. No ha pasado nada. Todo está bien. ¿Acaso no recuerdas ese día en tu entrevista? Te dije que tú ibas a lograr muchas cosas aquí y que esa pasión que se te ve en los ojos cuando defiendes tu trabajo es lo que esta empresa necesita. Pero, claro que lo recuerdo pero yo no esperaba que sucediera esto. Por el amor de Dios usted se lanzó desde ese edificio. ¿Acaso está loco? Oh vaya, no, no estoy loco. Por favor no me hagas regir que me causa un poco de dolor. Antonieta, yo confío en tu criterio. He visto todo lo que has progresado en estos seis años. Lo has hecho mejor que cualquiera de los más viejos. Incluso, tú estarás bien. Solo tienes que creer en ti. ¿Por qué para ustedes es tan fácil? ¿Por qué hizo eso en un principio? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué es lo que estaba pasando realmente? ¿Lo ves? Eres muy perspicaz, Antonieta. Y ya que me tienes aquí no puedo mentirte. Dentro de poco dejaré este mundo, Antonieta. Y esta vez es real. Me encantaría que mis hijos siguieran mi legado, pero ellos no están interesados en nada de esto. Han venido diariamente a buscarme porque estoy muy enfermo y nada más. No tienen nada que ver con la empresa, como seguro muchos piensan. Te he elegido a ti, Antonieta, porque además de ser una excelente gestora, eres la mujer que ha roto el corazón de mi hijo varias veces. ¿De qué me está hablando, por Dios, señor Ignacio? Quizás no lo sepas porque te he aislado de las oficinas principales para que no coincidieran con mis hijos, pero uno de ellos ha estado cortejándote desde la universidad y siempre ha recibido un rechazo porque solo quieres pensar en tu carrera primeramente. Pero sé que ustedes dos se llevan muy bien. Espero incluso que cuando él te ve aquí se anime a dedicarse a la empresa. Contigo, Antonieta, espero que cuides bien de él. Te estaría siempre agradecido. La vida da vueltas y vueltas, como si de un péndulo se tratara. Nunca sabes en qué parte del camino te encontrarás con alguna sorpresa. Siempre sé agradecido y siempre sé generoso. Esa es la esencia del hombre recto. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.